Benevisión Internacional presenta La poderosa historia de un amor inevitable Un camino accidentado y un renacimiento asombroso Evaluna El destino tiene jugadas inesperadas Pero todo está ahí, en las cartas Si solo te atreves a mirar Una tragedia da inicio a una experiencia transformadora Y voy a vengar tu muerte Te lo juro Cuando Eva conoce al hombre de sus sueños Comienza a vivir su peor pesadilla Te apuesto a que en dos meses o menos Se acuesta conmigo Por eso pienso deshacerme de ella Tan pronto me case con Daniel Atrapada en una red de maldad y mentiras Eva se vuelve blanco de interminables intrigas Diseñadas para destruirla Y alejarla del hombre que ama Pero nada quebrará su noble espíritu Y con la ayuda de un aliado secreto Todos me han humillado y despreciado Si supieran la sorpresa que les tengo Eva tendrá su venganza Y alcanzará alturas insospechadas Tengo el inmenso placer de anunciarles Que desde hoy Soy la nueva dueña de Publicidad Arismén Esta es la oficina de Presidencia de Publicidad Arismén Y por lo tanto Ahora la ocupo yo La historia que ha impactado al público hispano En Estados Unidos Está lista para conquistar el mundo Eva Luna Sonido Sculpen Sculpen